En cuanto a las remesas, ahora que las menciona, se espera una recuperación en el poder adquisitivo de ellas en este 2023, además del 8%. También, bueno, si se cumpliera esta expectativa de la inflación de 4.6%, pero sumado con el tipo de cambio que dicen que a partir de agosto podría ser de 16, 80 pesos a partir de agosto, el poder adquisitivo en general de las remesas se habla de una caída del 11%. ¿Cabría aquí un llamado para que los connacionales no se desanimen al ver el menor poder adquisitivo en estas remesas que se envía a México? ¿Que esto es coyuntural? ¿Qué decirles o qué pensar de esta situación? ¿O si podría a lo mejor prolongarse para el próximo año? La gente está muy consciente, los paisanos, migrantes. Hace como 10 días, en una gira en Sinaloa, se llama creo que la Comunidad del Guayabo. Fui a ver un acueducto en Concordia, Sinaloa, y ahí está la presa Picacho. Y llegaron del pueblo, de la comunidad, a donde estábamos viendo la colocación de los ductos y de los equipos de riego. Y llegó una señora que vive en Estados Unidos, en California. Y fíjense cómo están informados. Primero, muy contentos con todo lo que está pasando en México. Y lo que me dice es, vamos nosotros a seguir apoyando. Vamos a seguir mandando apoyos a nuestros familiares. Y no nos importa que el peso esté fuerte. Al contrario, nos da mucho orgullo. Pero están conscientes de que ahora a sus familiares les rinde menos. Pero lo que dicen, vamos a seguir enviando recursos. Porque se ayuda a México. Puede ser que en ese aspecto les rinda menos lo que envían a sus familiares. O a sus familiares les rinda menos lo que reciben. Pero hay otros beneficios para México. En primer lugar, la fama de México en el mundo. Porque imagínense si no hay devaluación. ¿Qué era lo que más afectaba? en la economía. Pues las devaluaciones. Vamos a recordarlo. Aunque no les gustan los adversarios. ¿Por qué no pones cómo se ha devaluado el peso en la historia? Para refrescar la memoria. Porque esto no lo va a poner el Universal. Ni lo van a decir ustedes por radio. Ni lo va a comentar Lore de Mola, ni López Obriga, ni Ciro. ¿Ustedes creen que el Reforma va a poner esta gran si en la época de Miguel de la Madrid la devaluación fue de dos mil setecientos por ciento? Dos mil setecientos por ciento. ¿Quién era el secretario de programación de presupuesto? Carlos Salinas de Gorta. ¿Quién fue el que ayudó a Junco para poner el periódico Reforma en la Ciudad de México? Carlos Salinas. ¿Quién fue usted? Bueno, pero miren Salinas, que fue el tiempo de la piñata cuando entregaron los bancos, las empresas, todo a sus allegados. Porque quería crear un grupo compacto. La nueva oligarquía de México con los bienes del pueblo que entregó. Porque tenía en la cabeza de que se iba a convertir en el nuevo Plutarco Elías Calles. El Maximato. nada más que se desató la crisis y ya sabemos lo que sucedió. Sí, pero ya hablamos de 36% de devaluación. Quedándose con, o mejor dicho, entregando todos los bienes. Minas, bancos, empresas, privatizó las tierras ejidales. Luego, Cedillo, que también una eminencia en el manejo de la economía. 173% la devaluación. Claro que por eso fue 36% aquí, porque en este cambio se produjo la crisis económica. Cedillo se peleó con Salinas y decía que Salinas le había dejado la economía prendida de alfileres. y Salinas le contestaba que sí, pero que él le había quitado los alfileres. Fox 12.52 menos, sí, devaluación, devaluación con Calderón 6.86, con Peña, devaluación 37.28. Con nosotros el peso se ha fortalecido como nunca. miren en cuánto tiempo. No es por la política interna, son por factores externos, dicen nuestros adversarios. pero así estamos. Entonces, ¿qué nos significa esto? Primero, que México es un país con estabilidad económica, financiera, no ha habido aumentos de impuestos en términos reales, ahí estaba yo viendo también que pertenece al mismo grupo de periodistas al servicio del bloque conservador corrupto, Sarmiento, hablando de que ha habido un aumento en la gasolina del 25%, mentira, pon el precio de la gasolina. Creo que lo dijo ayer. A lo mejor se equivocó, porque con Calderón se aumentó 22%, con Peña 42%, y con nosotros ha disminuido 7.2%, pero esto les puede y por eso ya enseñan el cobre y se entregan por entero a la mentira. es una desesperación en esto de los libros de texto ahí vuelven otra vez los abajo firmantes puro alcahuete de corruptos. Ni siquiera han leído los libros y ya los están condenando como 100 pseudos intelectuales. me acuerdo de uno de ellos Sheridan que dijo que el pueblo de México era un pueblo malo. A ver, pongan a Sheridan sí para que vean qué nivel tienen estos pseudo intelectuales. Yo siempre sostengo más lo puedo probar estoy escribiendo sobre eso de que a nosotros nos ha salvado nuestra herencia cultural porque nuestro pueblo es muy solidario muy fraterno es un pueblo bueno entonces como yo sostengo esto en una ocasión dice él según un periódico AMLO declaró hoy le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México claro que sí que es gente muy noble y muy buena lo mejor que tenemos en México o no es lo mejor nuestro pueblo que es mucha pieza a ver que se comparen con otros pueblos con todo respeto a otros pueblos ¿por qué resistimos nosotros calamidades crisis de todo tipo por la idiosincrasia por la manera de pensar por la forma de ser de nuestro pueblo por la herencia cultural que viene de lejos no estoy de acuerdo dice él el mexicano es por lo general ignorante ¿quién es el ignorante? violento tonto ¿quién es tonto? el que piensa que el pueblo es tonto fanático corrupto corrupto ¿quién es corrupto? ladrón sexista Caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos, evade impuestos. ¿Quién evade impuestos? Compra y vende piratería, zarandea a los criatones, no duda a la hora de hacer tranzas, claro, ¿quiénes son los que no dudan a la hora de hacer tranzas? Su jefe de él, su jefe ideológico, en la intelectualidad, sí, Krause. Fíjese que ha llegado a decir, escribió una vez, y es el gran historiador, su maestro, su padrino en lo intelectual. Llegó a escribir de que el más represor de todos los presidentes de México no había sido Porfirio Díaz, sino en el periódico Reforma, donde escribe que es, no se la vayan a perder en sus columnas, sino otro Díaz, Gustavo Díaz Sordas. Porfirio Díaz aplicó una política de exterminio a los pueblos indígenas. Nada más exterminaron a 10.000 yaquis. Dí declaró la guerra a los mayas, a los mayos, a a los totonacas, a todas las etnias. ¿Saben qué decía Porfirio? Que los indígenas se habían adueñado de las tierras. cuando ellos eran los dueños originarios de las tierras y por eso había que quitárselas porque se adueñaban de las tierras y utilizó el ejército para reprimir. Ah, pero este historiador para quedar bien con los fifís, con sus jefes conservadores, porque hay nivelitos, ¿no? Chérida le rinde pleitesía a Krause y Krause le rinde pleitesía a los potentados. Es como en el porfiriato, el papel de los científicos, el papel de los periodistas, todos tenían un rol para imponer la dictadura, para imponer la oligarquía. ¿Qué más dice? Desprecia la ley, no sabe aritmética elemental y ahora con los libros menos ni sabe tirar penaltis. ¿Cómo no? Sí sabe. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogía. Entonces, estos son los abajo firmantes y otros ahí impresentables, porque todavía tiene fama, ¿no? De escritor, pero hay otros que... firma Claudio X. González en contra de los libros de texto. Aguilar Camín se entiende porque eran los que mantenían el negocio de los libros de texto. Porque en esto de los libros de texto lo que está detrás... O sea, hay una parte ideológica, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento conservador, que viene también de tiempo atrás. Hemos hablado aquí de cómo se opusieron los conservadores, el PAN, cuando el presidente López Mateos decidió entregar los libros de texto gratuitos a finales de los años 50 y de los principios de los 60 del siglo pasado. Habían manifestaciones y también estados que decían aquí no los vamos a distribuir. Lo mismo, se repite, pero esa es una parte. También entonces, ahora estoy acordándome, de que había oposición de libreros porque antes de los libros de texto los padres tenían que comprar los libros y los libreros tenían ese negocio y eran libros también con contenidos muy deficientes. Imagínense que los primeros libros de texto los hace un grupo encabezado por Martín Luis Guzmán. Sí, pero ahora no solo es la parte ideológica, es que también están los libreros, pero los libreros, libreros, grandes empresas y saben y saben que están vinculadas esas grandes empresas que hacían los libros por eso es su enojo con los medios de manipulación. Hay dos, tres periódicos, se los dejo de tarea, porque no me van a estar dejando todo el trabajo a mí, o sea, ustedes tienen que hacer investigación, ustedes son mirones, mujeres y hombres mirones profesionales. Entonces, hay dos periódicos que recibían más de mil millones al año, los periódicos que hacían los libros, entre otros. Entonces, esos están lanzadísimos, incluso empresas extranjeras que también financiaban a intelectuales y les daban premios, a veces se los llevaban a España y los condecoraban allá en la corte, la monarquía. Entonces, todo eso es lo que está pasando con relación a los libros. No es que no tengan matemática, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo, no es que se les esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad, no, 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 no hay nada de eso es el interés económico y el hambre del dinero, que es enfermizo ya eso, pero bueno, ya, adelante.